El señor Oscar Campos, el salto. El señor César Flores, el salto. El señor César Flores, el salto. Cuarta categoría. Salto alto, altura 90 centímetros. El señor César Flores, el salto. El señor César Flores, el salto. El señor César Flores, el salto. El callado, el callado. El callado, el callado. El callado, el callado. Cuando tiraba a los techos. Cuando tiraba a los techos. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla del asma? Segundo salto. Señor Campos. Segundo. Segunda opción. Acaba de pasar la valla de 90 centímetros. El señor César Flores, el salto. Señor Esparza. Segundo salto. Walter. Buena. 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 Todas las promociones han pasado el 90 centímetros. El señor César Flores, el salto.